Bueno, Juli, ¿arrancan el fútbol oficialmente de la asociación? Sí. ¿Cuántos años que están esperando esto ustedes? Ya hace bastante tiempo venimos jugando en torneos acá en Pilar los sábados y estábamos con muchas ganas de arrancar a Intercountry. Sabemos que es más serio, más competitivo, así que con muchas ganas. Y aparte hay las casas de ustedes, ¿no? Sí, siempre. ¿Siempre jugás en cancha de campeonato que organizan otro, nada? Sí. ¿Vos tenés un hermano, tenés tu viejo, tenés tus tíos que juegan al fútbol Intercountry? Sí, es una familia que siempre juega a Intercountry, así que con muchas ganas de arrancar. Ahora vos también, como mujer, vas a poder hablar con tu viejo, con tus tíos y con tu hermano de los torneos de la asociación. Sí, así es, poder charlar de fútbol y nada, compartir con la familia como siempre. ¿Estás emocionada? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero esas emociones son lindas. Sí, obvio. Y con todo el equipo. Sí, con amigas y con gente de Cuba. ¿De qué jugabas, Juli? De juego de cinco en el medio. Nada que ver con el goleador. Pero porque es cancha de siete, si no juega más adelante. Más adelante. Sí. Ahí te sale el Basigalupi, ¿no? Sí. El Basigol. Sí, sí, me gusta hacer goles. Bueno, ¿algo que quieras hacer, Juli? No, nada. Muy contenta y con ganas de arrancar. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Dale, 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 chiquito.